Es un caso de extorsión, la gente sigue haciendo caso de las llamadas, en este caso desafortunadamente pues le tocó aquí al sacerdote, a él le llaman, le dicen que se salga, que si no van a llegar gente armada, que los van a atacar, es la clásica llamada y en el momento en que me cuelgas pues voy a atacar a tu familia y le voy a hacer daño a la gente que tú quieres. El señor sale del salto, pueblo no, se hospede en un hotel y dura eso de día y medio aproximadamente en un hotel de aquí de la ciudad de Durango, siendo víctima de extorsión, afortunadamente no hizo depósito alguno de dinero, él está ileso, no tenía nadie que lo estaba secuestrando, son gente que sigue haciendo llamadas de fuera, gente que sigue diciendo que tiene secuestrado a algún familiar, creo que tenemos que tener mucha atención en esas llamadas, si no conoces el número no lo contestes o si te empiezas a amenazar, cuelga de inmediato y háblale a tu familia, apaga un rato el teléfono una vez que ya le hayas avisado a tu familia que todos están bien, apaga tu teléfono y no hagas caso a esas llamadas.